Bienvenidos a Sin Comercial, esto es Room to Be Recorded, Pepe Torre el micrófono. Fíjense, si ustedes no se atreven hoy, ese costo que van a pagar en el día de hoy por no hacerlo, va a ser súper difícil que lo logren cubrir en el futuro. ¿Cuántas veces no han dado ese paso para aprovechar una o varias oportunidades que se presentan frente a ustedes por la razón que quieran, por temor, porque son presas del síndrome del impostor, porque sus amigos y su familia no los ven capaces, los ven mediocres y ustedes se la creen, que es terrible eso, porque tenemos miedo a lucir estúpidos, no queremos que al equivocarnos la gente se ríe de nosotros o nos critique. Otro es porque no nos validamos, ¿saben? O sea, tenemos talentos impresionantes, tenemos poderes impresionantes, superpoderes impresionantes, pero no nos validamos porque dejamos que caigan en el terreno de lo cotidiano y creemos que no son válidos o que no los va a validar alguien más o que no nos van a servir para validar a alguien más, lo cual es un craso error, ¿de acuerdo? También otras cosas por las que no arrancamos y por las que no damos ese paso es porque queremos que sea perfecto y entonces nos tardamos tanto en encontrar esa perfección que también no tiene ninguna necesidad que alguien nos gana la jugada, nos roba la idea o no nos la roba, simple y sencillamente tiene una idea similar y nos gana la jugada, nos gana el partido. Así que otra de las razones que pasan es que lo comparas con otro proyecto o tú te comparas con otra persona y entonces en automático bajas tus switches, bajas tus potencias, bajas tus energías y así puede haber miles de razones por las cuales no nos atrevemos. Pero aquí les van cinco tips que les puedo sugerir para que empiecen y el A es háganlo, pónganse a hacerlo ya, empiecen en este momento, tengan un plan de acción, escriban los objetivos y hoy empiecen con el primero, dejen de estar haciendo tanto overthinking, tanto pensarlo y pensarlo y pensarlo y pensarlo y vean qué pasa, ¿de acuerdo? El segundo es mejorenlo, conforme ya lo pusieron en marcha y lo están empujando, vayanle dando lo que nosotros los auditores de calidad decimos, el fine tuning, la sintonía fina, vayanle dando esos ajustes que sean necesarios para que vaya ganando mejores credenciales. El C sería pónganlo a prueba, ¿sí? Denle la oportunidad de que haga su trabajo, denle la oportunidad de que ocupe su lugar en los mercados para ver cómo le va, ¿de acuerdo? Y no nos va a servir, ese sería el D, si no lo dejamos funcionar, si no le damos esa chance de, a ver, deja que la gente te califique, ¿de acuerdo? Deja que la gente te valore, deja que la gente decida si sí o si no. Bueno, hace muchos años puse una regla cuando todavía era vendedor, ya me alivie, y decía, pues deja que el mercado te diga que no, no te lo des tú en automático. Sal con tu propuesta, sal con tu oferta, déjate ver y deja que sea el mercado el que te elija o el que no te elija o el que te sea indiferente, ¿de acuerdo? Y el E o el 5 es, no se queden con las ganas, nunca se queden con las ganas, vayan, dense ese premio, aprovechen que solamente vamos a estar una vez aquí en la tierra y que va a ser única, que va a ser mágica y que independientemente a los tiempos en los que estemos pasando, independientemente a las condiciones que tenemos, decir, hoy me pude despertar, hoy me pude levantar, hoy puedo dar ese paso, hoy puedo volver a hacer el esfuerzo y sin desesperarse y sin esperar que algo suceda de la noche a la mañana, hagan lo que tienen que hacer y atrévanse. Y eso va a hacer que en el futuro se descubran como una persona distinta, como una persona que no dejó pasar las oportunidades y evidentemente su versión va a mejorar todos los días. Muchísimas gracias por escucharme, esto fue Room to be recorded aquí en Sin Comercial. Hasta la próxima.